¿Qué es el doble máster de Ingeniería Industrial con Gestión de Empresas Industriales? Actualmente estoy cursando el doble máster de Ingeniería Industrial con Gestión de Empresas Industriales y este es un doble máster que dura dos años, por lo que no se pierde tiempo, ni un semestre, ni nada para realizar los dos al mismo tiempo, ya que durante las mañanas se realiza el técnico de Ingeniería Industrial y por las tardes se realiza el de Gestión de Empresas Industriales. Esta combinación ayuda mucho a combinar los conocimientos técnicos adquiridos en el grado técnico y en el máster técnico junto con los conceptos adquiridos en el máster de Gestión de Empresas, ya que se parte de la base, que es un máster dedicado a personas que vienen del mundo científico, técnico, entonces esto da una visión desde la base hasta los conocimientos más generales y profundos de lo que es la gestión de empresa. Lo que me ha gustado mucho de este doble máster es que se nos da la parte más empresarial de los conceptos adquiridos durante la carrera. Es un máster muy enfocado a personas que vienen del mundo científico, por lo que se nos da desde la base hasta los conceptos más generales que debemos saber. Y gracias a este doble máster, junto con otros compañeros de la clase, nos hemos lanzado a empezar un proyecto de una startup en el mundo de la tecnología de la salud. Y ahora estamos empezando este proyecto que estamos en una fase muy inicial, pero gracias al Tech Factory que nos está ayudando mucho y a otras universidades estamos realizando este proyecto. A un futuro estudiante le recomendaría que si tiene inquietudes más allá del mundo técnico, se lanzara a hacer el doble máster, ya que esto le va a abrir las puertas a nuevos mundos, nuevos conocimientos y a lo mejor proyectos futuros que pueda tener. Si no, el máster en Ingeniería Industrial es una muy buena opción, ya que se da un conocimiento muy profundo en la parte técnica, pero sí que la combinación de ambos másteres te da una visión muy generalista y muy, muy amplia de todo lo que es la ingeniería y la gestión de empresas.